Música No me acuerdo que te hagan a llorar Todo lo bueno que yo te supe dar No soy uno más No soy uno más No soy uno más No soy uno más No me puedes olvidar La facilidad Con la que me haces en la posibilidad Fui tu juego Fui tu juego ¿Acaso eres mal? Que confundiste otro amor por amistad No soy uno más 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 O sea mucho más Que los demás que nos odian los avers No te harás, que harás, que harás, que harás, que harás, que harás, que harás, de todo soy capaz, sigues y desprendo más, y si no a mi lado ya estás sin espalda, te harás botando hasta la puñalada, aunque jamás olvidarás, no te vengas atrás, no me llames jamás, con tu nombre no puedes jugar, vamos a... Yo soy un idioma, yo soy un idioma, yo soy un idioma, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!